Coches que se manejan solos, lentes, Google. Todo esto tiene que ver con Sebastian Thrun. Mente genial detrás de Google X, el laboratorio experimental de Google. Pues Sebastian Thrun estará en Taxi DMX igual que tú. 7 y 8 de noviembre, Centro Banamex. Ni tú ni la ciudad serán los mismos. Boletos al 5325-9000.